Carlos y María de Manola, aquí, en la pista del Salón Cali. Gracias. Gracias. Mi hija, ven, cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón. Parece que a tu corazón algún dolor quieres arrancarle ya. No sales al balcón, no ven las tardes cuando el sol las acabas en su luz y abrazándote por el canto de tu voz. Tus lágrimas son cosas de dolor que van, borrando la sonrisa de tu dulce paz. Yo sé que fue el arrullo de mi amor, más luego de mí, yo sabé. Y creo así con cuento tu dolor, no dejes que la decepción retarde los latidos de tu corazón. Y vuelves como antes antes, olvidando sufrir, perdón, cuando al amor en voz de ti. No dejes que la decepción retarde los latidos de tu corazón. Y vuelves como antes antes, olvidando sufrir, perdón, cuando al amor en voz de ti. Y vuelves como antes, olvidando sufrir, perdón, cuando al amor en voz de ti. Y vuelves como antes, olvidando sufrir, perdón, cuando al amor en voz de ti.